Por primera vez en Venezuela se rinde tributo a una de las bandas más importantes e influyentes del rock Reviviendo a Génesis El domingo 28 de julio en Veo de Corbanca, Centro Cultural Cinco extraordinarios músicos se reúnen para recrear la música y puesta en escena de la época de oro de Génesis Entradas a la venta en la taquilla del teatro y por www.ticketmundo.com No te lo puedes perder Reviviendo a Génesis ¡Ja! Y corre la voz